El sueño de participar en unos Juegos Olímpicos ya está cumplido. Pero ahora tengo una nueva meta. Conseguir una medalla. Voy a pelear contra los mejores del mundo. Será difícil, pero voy a luchar. Todos tenemos un sueño. Y hay que perseguirlo con determinación. Hasta alcanzarlo. Soy Ignacio Morales, taekwondista chileno. Yo me animo. Gracias.